Ahora sí. Bueno, vámonos seriamente con el padre Memo porque hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, ¿Verdad padre? Claro, importantísimo sobre todo porque no tenemos que apartar nuestra mirada de nuestras familias. Yo creo que todos se quedan ustedes han de estar de acuerdo conmigo porque hoy más que nunca necesitamos consolidar a nuestras familias. Sí, yo sé que se están viviendo momentos difíciles y duros para constituir una familia como debe de ser papá, mamá, e hijos. Ahora, hablamos de muchas otras familias, familias a lo mejor nada más el puro papá con sus hijos, mamá con sus hijos. Hay momentos difíciles en los hogares y qué importante es de verdad cuidar, proteger y alimentar a nuestras familias con ese crecimiento mutuo entre unos y otros y lo importante de descubrir qué es lo que podemos dar cada uno de nosotros. Por supuesto papá y mamá tendrán la gran responsabilidad de llevar, de conducir, de guiar para construir el día de mañana un futuro para esos seres queridos que son los hijos, ¿no? Que lleguen a hacer algo en la vida y más que algo alguien en la vida, ¿no? Y qué importante es al seno de la familia, nos dice el Papa Francisco, que cuidemos, cuidemos y guiemos con solicitud de la mano de Dios, por supuesto, llevándolos y conduciéndolos con amor, con cariño, pero sobre todo, sobre todo, ese amor, ese cariño que se conjuntan para lograr un crecimiento en la fe, es decir, la fe junto con el cariño, la estima, el amor, van haciendo posible que ese ser, niño, niña, adolescente, joven, vayan creciendo en un ámbito realmente donde se transpire o se respire el amor, fundamental. Definitivamente. Así es. Eso es muy importante y sobre todo, siempre es la familia, padre. Exactamente. Y qué importante es que los valores desde pequeños, adolescentes, se vayan realmente construyendo en cada uno de ellos, porque hoy salen, yo sé, a lo mejor el papá trabajando, la mamá también tiene que trabajar, los muchachos en la secundaria, en la primaria, y cuántos ruidos de sirenas o cantos de sirenas hay por todos lados. Y si no logramos desde temprana edad que esos niños, adolescentes, vayan creciendo en la confianza mutua, en hablar con sus papás, en preguntar aquellas cosas que son necesarias, en que el papá y la mamá se sienten con ellos y platiquen, porque muchas veces afuera van a encontrar toda la información. Ahora hablamos del internet también, el internet, por favor, ¿no? En los aparatos móviles, todo, en cuenta nomás le picas y sale aquello, ¿no? Y qué importante es informarlos, y junto con la información, platicar, dialogar con ellos, y decirles cómo comportarse y cómo actuar. Exactamente, esto es muy, pero muy importante, padre Memo, y pues seguir adelante, la familia es primero. La familia es primero, exactamente. Correcto, con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos aquí en Arriba Corazones, ya llegó.